Cuando me toca secar el cacao, me doy cuenta que es como un panadero, ¿no? Cuando el horno está frío, no bota el pan. El cacao, si no hay sol, no lo bota. Las cosechas eran demasiado, eran abundantes. Parece que habíamos llegado a la tierra prometida. Pero yo consulto con las mismas plantas, me doy un lugar, en un tiempo me paseo por mis chakras y veo, ¿no? Cuando las plantas están enfermas, como que le conversara, ¿qué es lo que necesita? Es importante para nosotros, como mujeres, seguir transformando el chocolate. Porque estamos transformando de alguna manera sueños. No solamente sueños basados en una economía, sino también en identidad. Y también dejar a nuestros hijos también la misma herencia que nos han dejado a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!